Un cuarto de siglo después de que fue arriada para siempre la bandera de la hoz y el martillo, la desaparición de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, se ha reducido a sólo una efeméride. Fue el 25 de diciembre de 1991 cuando el entonces líder soviético Mikhail Gorbachev presentó su renuncia, con lo que se formalizó lo que para muchos era una muerte anunciada. Días antes, el 21 de ese mes, los dirigentes de las 15 repúblicas que integraban la Unión Soviética habían convenido en transferir a la Federación Rusa, comandada por Boris Yeltsin, la salvaguarda del poderío nuclear e informar a la Organización de las Naciones Unidas que Rusia sustituía a la URSS en el Consejo de Seguridad de la ONU. Todo se hizo con sigilo, sin aspavientos, al grado que la mayor parte de la población no se enteró de lo que estaba pasando hasta días y semanas después, cuando todo era desconcierto y las carencias de alimentos y combustibles cada vez mayores. La perestroica de Gorbachev, el último intento por salvar la economía de la URSS, había fracasado, y con ello se ponía fin a la existencia de una nación que surgió en 1922, luego del triunfo de la Revolución Bolchevique, que adoptó el comunismo como forma de vida y que durante la segunda mitad del siglo XX disputó con Estados Unidos la hegemonía mundial. Ahora, a 25 años de la desaparición de la URSS, cada una de las 15 repúblicas que la integraron son independientes, aunque mantienen a Rusia a la cabeza. La bandera azul, blanco y rojo sustituyó a la de la OS y el martillo en el Kremlin. Rusia con Vladimir Putin a la cabeza impulsa la integración de una comunidad euroasiática, pero la URSS y el comunismo son definitivamente un asunto del pasado. Con información e imágenes de Alejandro Ramos Esquivel y Olga Ojeda Lajud, Notimex.